Desde la Plaza Torrent estamos cerrando el programa número 1135 de Simplemente Corrientes. Esperemos lo hayan disfrutado y el próximo 1 de agosto no se olvide de tomar la tradicional cañita con ruda. Gracias como siempre por acompañarnos y como siempre le decimos, si Dios lo permite, en 7 días regresamos. Gracias por ver el video.